Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, pues yo vengo aquí llegando con toda la actitud tarde, pero segura, a la tienda de Meijer. Porque en esta tienda tenemos lo que es el 90% de descuento. Yo todavía no he checado los precios, pero a mí me compartieron que tienen el 90% de descuento los que son zapatos. Gracias a Norma que me pasó esta información. Aquí no veo las cosas marcadas, pero vamos a estar checando los precios. Esta tienda de Meijer no tiene tiendas afiliadas, no es la misma que Kroger, no son las mismas. Esta solamente se encuentra, si no me equivoco, son seis estados y me van a disculpar porque siempre se me olvida uno. Se encuentra en el estado de Indiana, Illinois, Michigan, Ohio, Wisconsin y Kentucky. Ahora sí me acordé, son seis estados en donde se encuentra esa tienda. Para venir a comprar aquí no necesita ninguna tarjeta, solamente es venir, buscar los productos. Y a lo que me compartieron es lo que está con la etiqueta de color rosa. Si usted encuentra ropa, aquí todavía hay algunas prendas y accesorios que tienen lo que es etiqueta de color rosa. Esos tienen lo que es el 90% de descuento. Aquí no veo nada marcado, así es que vamos a estar checando los precios porque yo creo que está igual que la vez pasada que no salía en la caja. Pero miren, aquí todavía hay un montón de cosas de las que les compartí. La semana pasada estaban con el 90% de descuento. Déjenme le volteo la cámara, permíteme. Miren, todavía están esas etiquetas. Esto sí está marcado porque está desde la semana pasada. Pero se supone que los zapatos que estamos usando la vez pasada no se fueron los zapatos. Yo estaba pensando que sí, hasta les había hecho el video y todo. Y resulta que los zapatos no estaban incluidos en esta oferta. Pero miren, tienen lo que es el, este, esto, sería el precio, por ejemplo, de 12 dólares nos quedan por 1.20. Y no miren, les mentí, aquí sí están marcados, de esta área sí. Sí están marcados, agarran un adicional, 90% de descuento. Por ejemplo, estos zapatos estarían quedando como por 8 dólares, entonces están como 80 centavos. Voy a ver si hay algunos para adultos y les voy a estar compartiendo los precios. Busquen por todas las orillas porque a veces hay, este, hay como que en estantes como así, que no los tienen marcados con la etiqueta del 90% de descuento, pero sí están incluidos, ¿ok? A mí me gustan mucho los zapatos de esta tienda porque tienen cosas de marca. Y también lo que vienen siendo libretas, si quieren ahorita vamos para allá. Todo eso de libretas y todo eso ya se encuentra con el 90% de descuento también, 90% de descuento. Vamos acá de este lado. Acá la otra vez había unos con el 90% de descuento también. Miren lo que son todas estas etiquetas de aquí, como estos. Estos, estos estarían a 2.16. Estos se me hacen bien bonitos. Creo que estos también están incluidos, solamente que se les cayó la etiqueta. Estos zapatitos estarían por 1.40. Solamente voy a buscar ese tipo de etiquetas. Estos se ven zapatos buenos. Miren, solamente es cuestión de encontrar medidas. Y les voy a dar un consejo. Los zapatos, cuando ustedes los buscan en lo que es, cuando ustedes checan el precio en la caja, aquí hay mucho, pero este es azul. Azul, vamos a seguir buscando el rojo. La otra vez había rojo por aquí. A lo mejor están en otra área. Cuando ustedes van a checar el precio en la caja, como esas, no les sale el precio. Miren, vamos a comprobar ahorita para que vean. Estos no sé si se harán como considerados del agua o son zapatos normales. Yo creo que estos son del agua, ¿verdad? Miren, allá están. Esos son los que estaban con el 90, creo. Miren, estos, usted lo único que va a hacer, si ve las cosas marcadas en su tienda o no, de todas maneras, llévelos, haga de cuenta que va a pagar. No pregunte el precio en la caja porque al momento de checar el precio van a hacer lo mismo que aquí. Miren, aquí nos va a salir a 24 dólares. ¿Ven? 10, bueno, dice que está a 16, pero debe de estar quedando 2 dólares con 40 centavos. Entonces, no cheque los precios aquí en las cajas, solamente váyase a pagar. No pregunte precios allá. También nada más agarre los productos y póngalos en su carrito. Déjeme ver si hay más aquí. Ahorita yo vengo a escoger a ver qué es lo que me voy a llevar. Y les quiero mostrar también lo que son los, este, ¿cómo se llama? Los, aquí esto es azul también, azul, los, estos, se me fue la palabra, los, ¿cómo se llama? Los útiles escolares, perdón. Entonces, está esa área, había otra de niños, no sé si es esta o está por acá, por atrás, que les quiero compartir la vez pasada y toda esta pared de lo de niños. O sea, hay bastantes aquí y estos, había unos de hombre de trabajo, de trabajo como de, a ver si estos están, no este viene siendo más bota. Esto no está aquí. Acá están, de los de niños, de los de niños había también, pero no sé si están, ya los movieron de área, creo que no, no hay tantos en esta área. Aquí, déjenme les muestro los útiles escolares que tienen el 90% de descuento. Y ahorita me pongo a buscar más zapatitos también, porque no hay muchos, muchos que hace de niños. Yo quiero buscar más que nada de adulto. Miren, a todos como esta libreta, no sé si es libreta, esta es agenda. Vean, estas tienen el 90% de descuento. Un dólar con 50 centavos. Por acá también, unos 50. Tenemos libretas. A ver, estas tijeras. No sé si las tijeras también estarán incluidas. Dice 75 centavos. Las tijeras, no creo que estén. Con el 90 no creo que costaban 7 dólares. Pero lo que viene siendo todo esto de libretas sí está. Este año me sorprendió que no había, mira, todo esto. Me sorprendió que no había mochilas. ¿Quién se acuerda que el año pasado agarramos un montón de mochilas y todo, todo, todo? Eso estaba súper bueno. En unos 50, unos 50. Eso es todo. Déjenme seguir checando por aquí. Miren, me quise venir aquí al área de liquidación para mostrarles las cositas que hay. Estas no sé si eran de las planchas que les había compartido la otra vez que estaban en liquidación. Creo que sí vienen siendo, miren, aquí. Pero yo creo que esta la regresaron o algo. También si no ha visto esa área de las planchas y cosas de cabello, yo les compartí también que había liquidación como con el 75% descuento. Trata de darse una vuelta. Miren, por ejemplo, esa queda de 60 dólares a 17. Aquí en esta área también hay muchas cosas en liquidación. Como por ejemplo, estos estaban a 5.99. Están por 1.49 ahorita. En cualquier tienda casi va a encontrar cosas en liquidación de esto. Lo que me quedé pensando, no sé si ustedes saben si hay cupones para estos productos. No me acuerdo si hay cupones, pero estos calzoncitos dicen que son súper cómodos. Yo en lo personal nunca los he utilizado, pero vean el precio que tienen. Tienen un 75% descuento. Están quedando por 3 dólares con 25 centavos. 3.25 estos productos. Y si hay cupón, pues nos quedaría mucho mejor. Yo revisé a ver si había reembolsos, pero no. Jugos, dice que 1.25. Eso que está por ahí. Nada más acá hay unas cositas. Siempre busquen en el área de liquidación. Bueno, yo no encontré muchos, muchos, pero me voy a llevar unos. A mí me invitaron a un baby shower, pero todavía no saben el sexo del bebé. Entonces me he quedado, ya, ¿qué haré? Me llevo pues de los dos a ver qué pasa. A ver si son de esos como que tienes que llevar regalo universal. Y me van a decir, ¿qué haré? 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 La semana pasada compré bastante, solamente aquí ya no hay tantos. Serían lo de las etiquetitas estas de color rosa, sí, pero es que esos ya está desde la semana pasada, entonces pues ya, ya no nos dejaron en esta ocasión. Entonces yo pienso que yo es lo único que me voy a llevar. Ahí les comparto la información. Les trataré de dejar una fotografía, si más bien si la encuentro, no sé, me acuerdo. Si la encuentro de la que me pasó la señora, que ella encontró, no me acuerdo el nombre de la señora, me va a disculpar, pero me compartieron que hay calzones también de caballero con el 90% descuento. La marca es Champs, si no me equivoco, que sí se pronuncia. Por aquí les voy a tratar de dejar la fotografía, por si ustedes van a su tienda, traten de buscarlos. Aquí yo busqué y hay de esa marca, pero no hay ese mismo estilo, entonces pues no pude yo comprarlos, pero por aquí les voy a tratar de dejar la fotografía. Espero encontrarla, si se la encuentro, por aquí se las pongo para que ustedes pues hagan la lucha de buscar esos productos también. Así es que bueno mis amigos, pues que tengan un excelente día, que estén bien y nos vemos en un próximo video, ok? Adiós. Mire, yo llevo aquí dos bolsas de zapatos, de todo lo que pagué sin impuestos son $12.68 y les tiene que salir así, 90% todo, me salió 90% descuento, trataré de mostrarles más a rato en un video las cositas que compré para no hacerles tan largosote el video. Pues bueno, nos vemos ahora sí, adiós.